¿Y qué tal ese bistec? Uy, yo dejé de darle carne a mi hijo. Realmente no es necesario. ¿Carnecita asada? Pues yo vi en internet que comer carne asada es lo peor. Por eso les digo, no la coman. Mi sobrina es influencer y ella dice que la carne no tiene nutrientes. Y a esta edad no podemos consumirla. Ahora todos parecen expertos. El consumo de carne de res no es nociva para la salud. Por el contrario, aporta proteínas, hierro y vitaminas necesarias para una vida sana. Por eso, créale a los que saben, créale a la carne. Una campaña de FEDEGAN y Fondo Nacional del Ganado.